¿Quién nos ha recordado? ¡Elvia! ¡Tú mataste a mi hijo, asesina! ¡Tú mataste a mi hijo! ¡Llama seguridad! Vamos a calmarnos, Gabriel. Créeme que como tu amigo entiendo perfectamente cómo te sientes. Sé que estás frustrado porque si Paula no aceptó el convenio de divorcio tan generoso que le ofreciste, piensas que la única opción que te queda es la del divorcio necesario. Pero recuerda que como tu abogado te dije, que bajo esa figura puedes perder el 50% de todo, incluido las acciones de la cervecería. Eso depende de cómo lo peleemos. Tú no sabes esto, Claudio, pero Paula lleva haciéndome infiéndice hace mucho tiempo en mi propia casa. ¿Cómo? Además de que tomaba pastillas anticonceptivas y me mentía que no podía quedar embarazada. A ver, no puedo creer esto. Lo segundo que me dices es muy grave. Por eso me quiero divorciar. Necesito divorciarme. Pero esto va a implicar una batalla legal porque Paula va a querer pelear, ¿eh? Pues nos preparamos. Con riesgo o sin riesgo, pero lo hacemos. Vamos a hacerlo. Por ahora solo te sugiero que le hables a tus socios españoles y los pongas al tanto de esta decisión que acabas de tomar porque esto puede afectar directamente a la cervecería y ellos tienen que estar al tanto. Yo lo sé, yo voy a hablar con ellos. Por lo pronto ya no me quiero sentir atado a Paula. Así que por favor, revisa lo que tengas que hacer. Armas el papel y se los entregas personalmente. Yo me encargo, por favor. Ay, qué bueno que llegaste, Paula. Ay, estaba muy angustiada. Dime, 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 ¿pudiste hablar con Gabriel? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo cuando le dijiste que ya habías recuperado la memoria? Pues no mucho, pero... ¿Sabes? Me veía como una extraña. ¿Y te dijo si ya vive con Juana? No. Más bien me lo negó todo. Me dijo que no había nada entre ellos. Y le propuse que criáramos al hijo de Juana juntos, pero... pues no le dio tiempo de responderme porque entró Camila. ¿Y esa mujer no le habrá dicho que tomaste las pastillas para no quedar embarazada? Ay, no. No, no, no. Gracias a Dios no le dio tiempo porque Gabriel luego se tuvo que ir a una reunión. Pero lo que sí es que yo no puedo confiar en esa mujer, mamá. No, no. Y me dijo que sí hubo un atentado contra Gabriel. David fue el que le salvó la vida porque él recibió el tiro que iba para él. Ya hablé con la persona que nos va a ayudar con el encarguito, patrón. Pero eso de mover al muerto de hueco... Está difícil. Dígame, ¿qué hacemos? ¿Dónde lo llevamos? A ver. Tú no te preocupes por eso, que ya sé a dónde lo vamos a llevar. Ok, patrón. De la seguridad. Después te veo. De hecho está. Tú y yo vamos a hablar. ¿Si supiste entonces que las cuentas de mi hijo en las redes sociales se activaron? Sí, estaba enterado. ¿Y tú has sabido algo de él? Por eso he visto de negro, porque estoy segura de que mi pobre hijo está muerto. El detective Castillo me explicó que las cuentas se activaron por un BPN. Dice que podría haber sido cualquiera que creamos que Francisco está vivo. Vamos a mantener la esperanza. Estuve mirando entre sus fotos, las que él me mandaba cuando estaba de viaje. Ella es una foto vieja, Gabriel. ¿Estás segura? Es Camila, está detrás de todo esto. Si ella no lo quería él, ella quería su dinero. Y ahora mi pobre hijo está muerto. Yo le juro por mi mamá, don Rogelio, que yo no sé nada de su relación con esa mujer. Ni ella me ha dicho nada. ¿Tuviste algo que ver con Camila? ¿Fueron amantes? No, ¿cómo va a creer eso, don Rogelio? Yo la conozco porque somos del mismo barrio. Su mamá, ella me pidió que la llevara a ver a su mamá. Su mamá es una mujer mayor, está sola, se está quedando ciega. ¿Entonces qué fregados hacías con Camila? ¿Te dijo algo de mí? No, don Rogelio, no, no, no. Yo nada más la llevé a casa de su mamá, se lo juro. Se lo juro, don Rogelio. Camila es mía. Sí, sí. Ahí ante. Si Camila se te vuelve a acercar o te pide algo, me lo vas a decir inmediatamente. Cállate. ¿Quién nos ha retratado? ¡Elvio! Tú mataste a mi hijo, asesina. Llama a seguridad. Tú mataste a mi hijo. Llama a seguridad. ¡Asesina! ¡Estoy harta de tus falsas acusaciones! ¡Harta! Y no voy a tolerar. ¿No vas a tolerar qué? Que todo mundo se entere de la clase de criminal que eres. Que mataste a mi hijo para heredarlo, infeliz. Saben perfectamente que eso es mentira. Tú te encargaste de que nos gastáramos por bienes separados. Y tú te encargaste de que te dejara manejar sus acciones. Eres una basura, Camila. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Tranquila. Voy a demostrar que tú lo mataste. Lo voy a demostrar. ¡Y te voy a refundir en la cárcel! Elvira. Elvira. ¡Suéltame! La llevo a su oficina. A mí me parece ideal. Tendríamos pendiente ponerlo en números para saber cuánto cuesta producirla. ¿Se los puedo encargar? Sí, señor. Por supuesto. Gracias. Carlos, te estaba buscando. Primero porque quiero darte las gracias por haber mandado a Camila hablar conmigo. Y segundo porque estoy preocupada. ¿Sabes si Rogelio le reclamó por no haber votado a su favor? Sí. Me dijo que se molestó por el voto. Y bueno, también él piensa que ella le debe algo por trabajar en la empresa. Yo sabía que tarde o temprano le iba a cobrar el favor. Ella no trabaja aquí por él, sino por el poder que su esposo le dejó antes de desaparecer para poder manejar todas sus acciones. Te voy a decir algo, Enriqueta. Yo siempre he dudado que ese poder sea real. Esa es una suposición. Lo que sí es que me preocupa mucho. Y la mirada de Camila veía demasiado terror cuando hablaba de Rogelio. Empiezo a pensar que tenías razón, Carlos. Que Rogelio es mucho más peligroso de lo que muchos imaginamos. ¿Sabes una cosa, Enriqueta? Abril ha tomado decisiones personales muy fuertes que van a repercutir en esta empresa. Siento que esta cervecería va a ser el escenario de la batalla final entre los rubios y los formayor. Y pásale, flaca. Y es que neta, agarra la onda. No te puedes andar peleando con la gente. ¿No iban a ir ustedes a buscar a don Ramón? Sí, fuimos, pero no lo encontramos. Yo solo quería alivianar el dolor, carnal, y por eso me eché unas tequilitas. No se hace lo que le está pasando a mi papá. Y no soy de hierro. De verdad que no soy de hierro, ¿sabes? Tranquilita, mi llena. ¿Y tú qué? Calma, eh. ¿También estuviste tomando, ah? Bueno, nada más. Nada más. A ver, carnal, espérate. No te metas con mi carnalita, ¿eh? Que ella solamente lo que hizo fue hacerme el paro, ya que tú te la pagas enamoradote y ahora ni siquiera me pelas. Sí, pero yo no discuido mi chama, flaca, agarra la onda. A ver si no te corren. Es que no me importa, ya me tiene hasta la coronilla, ese tipejo. ¿Sabes las ganas que yo tengo de meterle unos buenos? Ay, la última vez que te vi con él no tenías ninguna de las ganas de meterle un... Es en serio, Salvador. Ese beso no significó nada. Es un beso. Los vi llegar y... Salvador, ¿qué es esto? Ya, 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 tranquila. Ay, violencia, respeta la casa. Oye, esto, esto se sintió rico, ¿eh? El beso del barro no fue nada, absolutamente nada. Nada. Oye, con permiso, respétalos, mi novio. ¿Cómo lo vas a besar así, nomás porque tú quieres? Es mío, ¿eh? A ver, ¿en serio me vas a decir que este besito no significó nada? No, no sé. Bueno, puede ser que... Ya se me secó la boca. Voy por agua. Vense, chaparrita. Ajá. Aquí está. Qué miedo tengo. Tengo terror, estoy temblando. Ya, ya, ya. Oye, me estoy hablando. Valórate, Yadira, valórate. Ya, ya, ya. Yadir, por favor, ya. No. Tú no me veas con esos ojos, ¿eh? No voy a volver contigo. Ni aunque me lo pidas de rodillas. ¿Y quién te lo está pidiendo o qué? Pues ya te dije que lo vi en tus ojos, ¿no? No voy a volver contigo. 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 No voy a volver contigo.